Desde las seis de la mañana empezaron las primeras labores por parte de los organismos de socorro en Guayabetal tras el deslizamiento de tierra registrado por las fuertes lluvias. Estamos ahí también brindándoles atención psicosocial, atención en alimentos, en kits de aseo, bueno, todo lo que se necesita como elementos de primera necesidad para poder medianamente estar cómodos en medio de esta situación tan compleja que tiene el municipio. Los bomberos instalaron un radar que detecta el movimiento para verificar qué tan segura se encuentra la zona. Vamos a instalar unos radares gracias al apoyo de Bomberos Villavicencio, lo cual nos va a permitir estar verificando movimiento en la zona y así poder seguir ayudando a las personas que tienen todavía algunos elementos, algunos enseres, poderlos seguir evacuando. 66 familias fueron evacuadas y pasaron la noche en albergues. Por prevención era mejor evacuar esas viviendas también. Entonces pues estamos en este momento, como les digo, a la espera de que llegue personal técnico experto para que nos diga qué debemos hacer, si esas de este lado se pueden habitar o no y pues ya poder también hacer, digamos, una reunión con los propietarios de las viviendas. Durante este miércoles el clima en Guayabetal ha sido templado, no se han registrado lluvias y el nivel del Río Negro bajó un 60%. Precisamente también hablamos con las personas afectadas. Una de las viviendas que se encuentra acá justo a nuestras espaldas, esa vivienda de un segundo piso prefabricado, es de un bombero del municipio de Guayabetal, quien lastimosamente resultó afectado. Les estamos hablando de Júber Bustos, quien además de prestar sus servicios pues para la comunidad de Guayabetal resultó afectado y llegó muy temprano para seguir colaborando para la recuperación o verificar el estado de su vivienda y también la de sus vecinos. Hablamos con los afectados, sus palabras y las presentamos a continuación. Júber Manuel Bustos es bombero de profesión. Desde hace años trabaja para el servicio de la comunidad de Guayabetal. Sin embargo, nunca se imaginó que su vivienda y su familia fueran uno de los afectados tras el deslizamiento en el barrio Las Perdices. Nos tocó esta vez a nosotros el tema del riesgo en esta emergencia, pero ahí estamos poniendo todo lo que se puede en parte de todos y de mis compañeros. De bomberos Colombia que nos han apoyado y nos han colaborado muchísimo en la tarea de evacuación de la vivienda. Júber vive con su esposa y estaba construyendo el segundo piso de su hogar. Hoy madrugó y encontró su casa estable. Somos una familia bomberil, sí señor, se puede decir. Y pues estamos ahí en ese tema de a ver si podemos salvar algo de la propiedad de la vivienda. Es el segundo piso de la casa prefabricada. A ver si la podemos de pronto bajar la casa prefabricada, salvar ese pedazo. Otros vecinos esperan sacar de sus viviendas sus pertenencias. Aseguran que no lo quieren perder todo. Anoche nos dieron tres colchonetas, tres mantas, tres juegos de sábana. Y en eso también acomodamos porque no pudimos sacar ni camas ni nada de nosotros. Yo voy a hacer desayuno para mis hijos y para mi esposo que está ahí cuidando la casa. La mayoría de habitantes de esta zona pasó la noche en uno de los albergues habilitados por la administración municipal. Arriba un señor nos alquiló un cuartico y ya estamos alojados. Por ahora en el parque principal se instaló el puesto de mando unificado donde permanece el personal de salud. En el sector hay que decir que además se han registrado cierres de la vía al llano, exactamente en el kilómetro 58 por el desprendimiento de material y la caída de rocas a la vía durante la mañana pues se ha tenido que cerrar la vía y también se han registrado pasos alternos. En estos momentos la comunidad sigue en el lugar. Han realizado incluso mezcla con cemento para poder tapar las grietas que hay en sus viviendas y asimismo están dialogando con los organismos de socorro para saber qué solución les van a brindar sobre sus viviendas, especialmente las que se encuentran más afectadas, que son aproximadamente 11 que están en riesgo de colapso. Es la información, Sandra, que estamos registrando a esta hora en City Noticias del Medio.